Fácil y activo. La señal a Vyakta es, para realizar la danza de armonizar sanskars, hagan su naturaleza fácil y activa. Fácil significa que no debería haber pesadez en sus esfuerzos, o sanskars. Si son fáciles, son activos. Si son activos en una tarea, lo siento a la traductora en inglés se le va la voz. Si no permanecen fáciles, tienen que enfrentar dificultades. Ahora escucharemos a Didi. ¡Gracias! 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 de todos es fácil. Si alguien dice algo o alguien hizo algo, ¿por qué deberíamos hacernos pesados? ¿Por qué deberíamos mantener eso en nuestra mente por tanto tiempo? Porque las cosas siguen cambiando y Baba nos está dando esta señal tan clara que para realizar la danza de armonizar los sanskars hagan su naturaleza fácil y activa. Fácil significa que no debería haber pesadez en los esfuerzos o los sanskars. Si son fáciles, son activos. Al permanecer fácil, todas las tareas se hacen fáciles y sus esfuerzos también se hacen fáciles. Daddy Yankee siempre solía decir, no vayan a las preguntas de por qué, cuándo, cómo. Si alguien dice, ¿cómo va a suceder esto? ¿Por qué sucedió esto? Si alguien dice esto, deberían tener ya la respuesta. Así que Baba está diciendo, si ustedes no permanecen fáciles, tendrán que enfrentar dificultad. Así que si hay debilidades, en eso mismo hay dificultades. Supongamos que el cuerpo está cansado y no puedes cuidar de algo. Incluso tu mente también se cansa porque el destino es muy elevado y somos hacedores de esfuerzos. Hoy estábamos conversando y alguien estaba diciendo, sí, todos estamos de acuerdo que esta edad de la confluencia es tan corta, tan pequeña, incluso en un corto tiempo. ¿Qué podemos hacer? Y tenemos, todos tenemos que hacernos perfectos, hay una historia sobre la izada de una bandera. Ah, no, perdón, de la tortuga y la carrera entre la tortuga y la liebre, ¿no? La tortuga iba lento y la liebre iba rapidísimo. Un día la liebre fue tan rápido que pensó que tenía mucho tiempo extra hasta que la tortuga la alcanzara, así que empezó a descansar y después la tortuga llegó y ganó la carrera. Así que si estamos haciendo esfuerzos y nos tomamos descanso con pereza de nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos van a enlentecer y por supuesto los esfuerzos de cada uno son diferentes, pero asegúrense que no tengan la pesadez. Siempre sean fáciles, fáciles y y cuando son fáciles, serán activos también. Si alguien, si algo se siente difícil, puedes decir, lo puedo hacer después, pero si todo es fácil, todo será activo. Así que tenemos que chequearnos, qué es aquello que está en mí, esas debilidades que me están haciendo, me está haciendo ir más lento. Así que recuerdo muchas veces que sucedió, pero tenemos que aferrarnos en este tiempo a lo que Baba nos está dando como señales, rumiarlo y practicarlo día y noche. Sucederá. Esto no es algo grande. Si empiezan a ver cualquiera que sea la situación, entonces sentirán lo contrario, pero de una forma práctica en nuestras vidas prácticas, aunque parezca es algo grande, pero aún así podemos lograrlo con la ayuda de Baba. Y la gente nos está mirando y ellos están, sus pensamientos también están cambiando, de que todo va a cambiar y las vibraciones llegan a la atmósfera. Así que tenemos que ser activos y fáciles. Om Shanti. Om Shanti, revisión de la Murlia Vyat de 1969. En adelante, multimillonas de veces de fortuna y bendiciones. Om Shanti, revisión de la Murlia Vyat del 14 de abril de 1973. El título es El Poder del Encuentro. Un pensamiento. ¿Con cuáles pensamientos están todos sentados? Todos ustedes tienen un pensamiento. Así como en ese momento todos tuvieron un pensamiento, de la misma forma, estabilícense en el amor del Uno. Es decir, para tener un encuentro con el Uno, tienen que tener un pensamiento puro, el pensamiento puro de hacerse sin cuerpo. ¿Qué puede hacer este pensamiento puro, único, de una forma colectiva? Nadie debería tener ningún otro pensamiento, ya que todos están estabilizados en un estado constante. Díganme, ¿qué maravillas puede el poder del pensamiento puro de un segundo realizar? Similarmente, tienen que practicar crear un pensamiento puro, es decir, tener un estado constante de una forma colectiva. Solo así, el nombre del ejército Shiv Shakti será glorificado en el mundo. Cuando ellos van al campo de batalla o a luchar, los soldados en todas las cuatro direcciones, bajo una orden, empiezan a disparar al mismo tiempo. Si ellos no se rodean de todos en las cuatro direcciones, con base en una orden al mismo tiempo, no podrán ser victoriosos de la misma forma. Cuando, con base en una señal, el ejército espiritual de una forma colectiva se estabilice en un estado constante en un segundo, entonces los tambores de victoria se escucharán. Ahora vean si en la forma colectiva todos experimentan el mismo pensamiento y el mismo estado poderoso. O solo algunos en ese estado, o algunos están en ese estado, mientras que otros están ocupados en estabilizarse a sí mismos, o otros están ocupados en destruir sus propios obstáculos. ¿Van a sonar los tambores de victoria como resultado de esta forma colectiva? Los tambores de la victoria sonarán cuando todos los pensamientos, cuando los pensamientos de todos estén fundidos en un pensamiento. ¿Así que tienen tal estado? ¿Será la montaña de la edad de hierro levantada por los dedos del estado constante de el dedo, perdón, de solo algunas almas especiales, o será elevada por el dedo de todos, con el dedo de todos? La imagen que se muestra de un dedo, del dedo de todos, es el símbolo de un pensamiento, una dirección y un estado constante, y el estado constante de todos en el encuentro. Acha, Om Shanti, Continuada. Acha, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!